Gabriel Soto y Geraldine Basan están en proceso de divorcio. El periodista Gustavo Adolfo aseguró que la pareja ya está separada y en trámites de divorcio. A pesar de que Gabriel Soto continúa declarando ante los medios que su relación con Geraldine Basan sigue estable, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que la pareja vive separada y ha iniciado los trámites de divorcio. Durante la transmisión del programa de primera mano, el periodista reveló Me comentaron que ya empezaron los procesos de divorcio entre Gabriel Soto y Geraldine Basan. Afirmando que la fuente que le brindó la información es muy confiable, Gustavo Adolfo agregó Yo tengo la certeza desafortunadamente de eso que les estoy diciendo. Ya no viven juntos, ya empezó el proceso de divorcio de Gabriel Soto, a quien le mando un cariñoso abrazo, y de Geraldine Basan, a quien le mando un beso. A pesar de seguir incrédulo ante la noticia, el conductor acentuó, Ojalá esté yo equivocado, ojalá tenga que decir yo me equivoqué, ofrezco una disculpa a la pareja y que Dios lo bendiga, pero es un hecho que se están separando. Comparte en las redes sociales y dale like. Gracias. 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 Gracias.